Bien señores, vamos a hablar con Ramón Ortiz, gerente de exportación de Clusme, que es el clúster del Zapote, y con Luigi Suárez, que es gerente de Fruitgunning. Los temas son diferentes porque cuando vemos clúster del Zapote, nos preguntamos, ¿amerita la producción de esa fruta un clúster porque el volumen es suficiente o existen razones que desconocemos de que el mercado del Zapote es más grande que el que la mayoría de los dominicanos creemos, entendemos? Para nosotros, para nosotros, por ejemplo, el níspero, para nosotros que no somos biólogos, nos parece que es de la misma familia del Zapote. Sin embargo, vemos que el níspero gusta mucho y el Zapote tiene limitaciones, pero donde quiera que vemos fruta, lo que vemos es el Zapote. ¿Es porque es grande o porque se consume mucho? Clúster del Zapote. Sí, dale la gracia por la invitación nuevamente al programa. Realmente la idea de la conformación de un clúster viene dada precisamente por lo que usted habla. Nosotros tenemos una gran producción de Zapote actualmente en el país y lo que falta es básicamente la parte de la comercialización. A razón del año 1991, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Payá, que es ADEP, fue la que gestionó un programa de reforestación con frutales y el Zapote fue la fruta que más se adecuó a la zona, al clima, a la zona cafetalera sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? A razón de tiempo, tenemos ya una producción en el país de más de casi 40 millones de unidades de Zapote, lo que suponía dos cosas, que teníamos que buscar mercado para esa fruta. Primero, pero teníamos que innovar, la innovación era muy importante. ¿Por qué? Porque en el país la fruta solamente se consume en batida y nosotros hemos tratado de que educar el consumo. El Zapote se puede utilizar mucho más que en batida. El Zapote es rico comérselo como fruta. Como usted se come un guineo, como usted se come un pedazo de piña, un mango, el Zapote se puede comer, pero ¿qué pasa? Sí, pero hay algo que me están llegando, unos productos, y quisiéramos que me aclare esto. Yo lo sé porque soy nacido y criado en este país, pero vi recientemente en el uniforme de algunos equipos de béisbol una palabra que es la palabra mamey. Mamey para mí es el nombre que le damos lo dominicano al Zapote. Pero este es el nombre de un laboratorio que hay aquí que se llama mamey. Primero, ¿el Zapote es el mamey? Sí. Bien. El mamey en Cuba. En Cuba. Sí, pero aquí también. No, aquí es Zapote. Aquí nadie le dice mamey. Aquí hay una fruta que llama mamey. Que no es... Ah, que es más redonda. Exacto. Y que es mamey adentro. Sí, sí. Y segundo, esa palabra mamey de laboratorio no tiene que ver con el mamey. No, no, no. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso ya es laboratorio, un hombre comercial. Estos productos, algunos deshidratados y de diferentes que no es Zapote, corresponden a la empresa de la fruta. No, no, no. ¿Qué es eso? Le explico. Por ejemplo, banana, harina de guineo. De guineo, exacto. Está cebolla deshidratada, está el puerro deshidratado y está la cáscara de limón en polvo. ¿Qué es eso? Le explico. Nosotros instalamos una planta procesadora en el parque de zona franca de mosca. Y tenemos, básicamente, una capacidad de producción que, vamos a decir, que excede lo que realmente tenemos contratado del Zapote. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, el Zapote de temporada, imagínense de marzo a agosto, básicamente. Entonces, ustedes están elaborando otros productos porque la capacidad de instalación es mayor que la que el Zapote usa. Exacto. Y la procesan otros productos. Exacto. Y apoyamos. Pero esto es un programa de apoyo a otros productores que estamos dando. Ah, ya. Exacto. Por ejemplo, en el caso del puerro, actualmente estamos trabajando y hemos fomentado la siembra del puerro en Montelas Agua, que es una zona que queda cerca del municipio de Moca. Pero, básicamente, con esto del puerro, lo que estamos haciendo, don Julio, ¿usted sabe qué? Es tratando de a esas multinacionales que utilizan el puerro para hacer caldo de pollo, que lo pueden hacer aquí. Ok, ya entendemos. Ahora, cuando veo mamey seco, dry mamey, y cuando veo Zapote en polvo, ¿es lo mismo? No. Va al mismo proceso. Nosotros tenemos allá una maquinaria que te puede deshidratar el mamey. Lo que estamos tratando es educar el consumo. Usted lo puede consumir como fruta fresca. El tema de la diversificación de productos del Zapote viene dado por la prohibición que tiene la fruta fresca de entrada a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros buscamos cómo podíamos desarrollar productos a partir del Zapote que pudieran entrar a Estados Unidos. Que lo llevan seco. Exacto. Procesado puede entrar. O sea, actualmente tenemos purpa de Zapote en polvo. ¿El purpa puede entrar? ¿Cuál de los dos es que mandan? No, no. Estamos, por ejemplo, purpa congelada, Zapote en polvo. ¿Qué es dry mamey? Es el Zapote deshidratado. ¿Y cómo se usa? No, usted se lo puede comer como una fruta de seca. Una fruta deshidratada. ¿Pero con qué mezcla el polvo que hay adentro? Ah, no, no. El polvo que es el Zapote, como dice, Zapote powder o Mamey powder. Es el polvo. Eso es el Zapote en polvo. Lo cual usted puede utilizarlo con la leche, para hacer un jugo. Con una cucharada y la mezcla, con agua, con leche. Exacto. Y le digo algo muy importante. Usted es que es médico. No pierde el sabor. No, no, no. No, el 2018, el Zapote en polvo de aquí del país, el que nosotros producimos, fue seleccionado entre 20 empresas y 20 productos en el marco de la Feria SEAR en Canadá, que nosotros participamos, y salió como una innovación. En el renglón, salud. Porque el Zapote tiene rico en fibra. Y al ser rico en fibra, ese polvo ayuda mucho para el caso del estreñimiento. Dame ahora unos datos. En República Dominicana, ¿cuáles son las zonas que se produce Zapote? En la zona, todas las zonas que produce cacao, produce Zapote. Entendemos desde Enal, la provincia de Duarte. Donde hay cacao, en las hermanas Mirabal, en San Francisco, en Macorís, en Moca, en La Vega, todo eso hay Zapote. Donde hay cacao, hay Zapote. Pero el Moca es más por el café. Sí, el Moca es diferente por el tema del café. Ok, ¿qué tiempo toma el cultivo desde que usted siembra una matita de cacao hasta que… Ah, de Zapote. De Zapote hasta que… Hasta 10 años, la variedad criolla y la injerta, o en Magaña, te puede durar 6, 5 años, puede producir. Bien, ¿qué extensión de tierra tú estimas que están dedicadas al Zapote? Actualmente, por ejemplo, los levantamientos que ha hecho el clúster, hay alrededor de casi 25 mil tareas. Esas 25 mil tareas, ¿cuántas personas trabajan en Zapote? Bueno, lo que nosotros tenemos estipulado como clúster, actualmente tenemos 516 miembros y eso va creciendo. ¿Miembro o productores? Productores, exacto. Eso es sin obreros ni nada de eso. Sin obreros. Pero, exacto, pero el grueso grande son aproximadamente casi 1, casi 1,500 entre productores, recolectores y personas que viven de eso. Pero dale el número de frutas. Esta es la única empresa que se dedica a esa… No, en el área de procesamiento, ya a nivel de lo que nosotros hacemos, porque nosotros hacemos, por ejemplo… No, a nivel de esto que estoy enseñando. Sí, nosotros solamente. Ustedes solo. Ya otros tienen pulpa de fruta. Pero pulpa de exportación hay otro. Lo que dice el señor Santos es que actualmente nosotros tenemos contabilizado una producción de 40 millones de unidades por año. ¿Que se producen o que ustedes procesen? No, no, que se producen. Estamos trabajando para lograr y mejorando los números, porque actualmente casi el 50% de eso se pierde. Ok, una pregunta. El zapote es un jugo natural que es la principal consumo. Es decir, te dicen lechosa o zapote. Correcto. Ahí. ¿Es el principal volumen de venta? Aquí en el país sí. En el país el consumo es básicamente en fruta fresca y es básicamente la pulpa para batidas. ¿De los cuántos millones dices tú? ¿25? No, no, 30. Producción hay 40 millones. De esos 40 se pueden vender 10 como fresco aquí. Exacto. Aquí andan por ahí y en la otra parte se procesan. ¿Y cuántas procesan? Es resto. Es resto. Nosotros estamos hablando… Se pierde mucho zapote. Se pierden más del 50%. Estamos hablando que casi 20 millones de unidades se pierden, pero básicamente viene dado por dos razones. Hay zonas que son muy accidentadas donde están sembrados y a veces el proceso de recolección es un poco difícil. Por ejemplo, la parte del manejo prehipo cosecha es bien costosa. Y la otra parte es que los métodos de cultivo hay que mejorar. Este no poda esa foto. Exacto. Y la poda es importante porque los árboles son… Es de sombra, ¿eh? Sí. No, es la… Él da sombra. Él da sombra. Y altura, ¿eh? Son 600 metros. No, en la altura del zapote, del árbol del zapote… Sobre el nivel del mar. El normal debe ser 10… No, no, es sobre el nivel del mar. Ah, sobre el nivel del mar. Sí, sí. Se da en las zonas bajas. No hay problema. Puede darse sobre los 20… Sí, cacao. Pregunta. Ramón tiene muchas preguntas. Sí. Yo tengo esta última. ¿Es negocio sembrar zapotes? Sí. Sí es negocio. Es decir, es la seguridad de mis bisnietos. De mis bisnietos, porque es 20 años. Y eso es lo que estamos tratando de demostrar. El tema principal es, don Julio, que si no apostamos a la innovación, a la agroindustrialización y a la biotecnología, no vamos para ninguna parte. ¿De dónde llegó eso? ¿De dónde llegó el zapote aquí? El zapote aquí. ¿De la crisis del café? Sí, sí. Básicamente cuando… ¿De la crisis del café? Cuando la depresión del café de los años 80 y sobre todo… ¿Esta fruta es de América o es de la India? No, es de América. Aquí es una fruta que es de América Central. ¿Y de Cuba? Exacto. Bien. Tú tienes ahí 10 preguntas más. Oiga el tema, que es bueno que ellos lo analicen y lo manden. Ese es aceite de zapote. ¿Qué cosa? Aceite de semilla de zapote. Ah, porque la semilla da un aceite. Exacto. Y esto también. También, también. Sí. No, que hay… Yo le estoy diciendo esto porque nosotros no tenemos tierra de zapote. Sí. Cuando el café fracasó, comenzó a fracasar con las rollas y ese tipo de cosas. Y la gente… Nosotros no pasamos nunca aquí de 40, 50 libras por tarea de café, aunque Costa Rica cogía cuatro quintales. Correcto. Entonces, cuando comenzó a dañarse el café, la gente comenzó a meter frutales, aguacate, sobre todo, y zapote en los cafetales. Pero a mil, y el Estado le daba más plantas, pero sin ninguna tecnología. El zapote comenzó a producir, ya da cuarto ahí, a los ocho años, pero ya nadie lo podaba. Está altísimo. Y eso hace de que se pierda una buena parte en la recolección. Porque si usted tumba el zapote nuevo, ya ese zapote se perdió. Se perdió. Y usted sabe cómo es. Hay que rayarlo pegado de la mata para poderlo tumbar. Entonces, el consumo fresco se afecta, el industrial sí, pero el fresco se afecta porque cuando usted tumba un zapote que le falta a un lado, o que le da el sol de un lado y de otro no, y no tiene la oportunidad por no podarlo, de que la gente se suba con tranquilidad y lo mire y lo recolete, se aprovecharía el 100%. Pero tiene una ventaja de que tú no tienes que consumirlo el mismo día, ni te dura varios días un zapote. Te dura varios días, de verde para maduro, después que está maduro te dura varios días también. También. Pero más de la mitad en los supermercados, usted lo compra y alrededor del 40 al 50% sale dañado. Ahí hay un problema en la parte de la cosecha. Nosotros, por ejemplo, conjuntamente con las universidades, tanto con todas las universidades y el ONAPI, hicimos un concurso que se llama Reto Zapote. Y se elaboró un prototipo que puede medir el grado bril de las frutas. O sea, te puede decir... Y hace un tiempo, pero no lo veo. ¿Dónde está eso? El asunto es que la universidad que entregó el prototipo, que fue de los que ganaron, que fueron Intel a UFO, nos entregó un prototipo. ¿Qué pasó? Que hemos tratado de que apelara a industria y comercio y a algunos ministerios, porque la idea era que esto se hiciera a escala y al productor se le entregara gratis. Pero los fondos no se han conseguido y eso realmente te limita un poco. Pero la gente lo compraría porque es que significa mucho dinero. Sí, y estamos tratando de ver cómo con el... Con industria y comercio. Con industria y comercio tenemos el apoyo para hacer el escala. Es bueno decir que la UFO lo entrega, la UFO entrega el prototipo y la UFO quiso hacer el acompañamiento para gestionar los fondos, pero ahí mismo vino el tema de la pandemia, todo eso, y estamos tratando de retomarlo. Cabe decir que siendo la UFO la universidad privada más vieja, es la primera patente que consigue con la inversión del aparato. O sea, es la primera patente que tiene la universidad. No quiero dejar afuera a Ramón con Fruit... Gannick. Fruit Gannick. Yo quisiera preguntar primero, porque veo al camarógrafo más perdido que el hijo del Inver cuando se perdió en el avión, si ese display que hay ahí lleva el zapote adentro. ¿Por qué? Este display es un stand que nosotros diseñamos para la venta de aguacates y guineos. Fíjense que tiene arriba el precio de que nosotros vendemos tres aguacates por 100 pesos. ¿Dónde tienen eso? Nosotros ya tenemos 45 colmados, la meta de este año es que estemos en 300 colmados. Y se ponen de acuerdo con el precio también. Sí, esa es la condición. ¿Cuál es la creencia? ¿Qué yo creo? Fruit Gannick es una empresa joven y nace con el objetivo de fomentar el desarrollo agrícola. Nosotros incluso tenemos el primer fideicomiso de inversión agrícola, aprobado por Fiduciaria Reserva. Y nosotros llevamos a los colmados el aguacate, compramos directo en finca, les llevamos su aguacate con la condición, bajo contrato, de que ellos guarden el precio sugerido. Pregunta. ¿Esos displays que ustedes colocan en colmados, ponen solamente esas dos frutas o tienen otra? Esas son las puntas de lanza. La idea es que vamos entrando... ¿No vamos a poner el zapote ahí también? Eventualmente. Esa es la idea. Nosotros vamos entrando con el aguacate. ¿Cómo usted obliga al colmado a vender 6 por 30 pesos? 3 por 100 pesos. Correcto, bajo contrato. Los guineos son 6 guineos por 30 pesos. 6 guineos por 30 pesos. 5 pesos el guineo. Correcto. Ese es el precio que ellos dan de retail. Sí, detalle al público. Es para yo comprarlo a ese precio. Exacto. Y usted le da su margen de vender. Y ellos se ganan su margen. Y cogemos tarjeta de crédito. Bien. Y tarjeta de débil. Y usted lo pone y lo repone diario. Y le asumo la pérdida. A la que se van madurando y eso se lo lleva. Claro, mire, según la FAO, el 45% de la fruta y los vegetales cosechados se pierden. El enfoque de nosotros como empresa es disminuir la pérdida de alimentos. El mundo no tiene gran carencia de producción, sino de reubicación de los productos. ¿No ha podido convencer a los supermercados de que lo pongan? Si le digo la verdad, a mí no me interesan los supermercados. Los supermercados tienen un modelo de negocio muy cerrado. Y contra eso es que nosotros estamos batallando. Pero eso es para colmados y pulpería. Colmados y pulpería. Y hay un proyecto de desarrollo social en el cual nosotros estamos cogiendo jóvenes de los barrios y los vamos a poner en sus puntos en la calle. O sea que van a tener empleo también. Exacto. A fin de año yo solo de empleo directo. Si tú necesitas 100 o 200 mil haitianos para ponerlo, yo te lo consigo. Si usted supiera que el enfoque de nosotros es... Porque ellos venden los guineos a 5 pesos. Pero venden los aguacates 80. Sí, es así. Y no hay quien le hable de que lo bajen. No, y nosotros estamos contratando todo aquel que tenga, que esté legalmente autorizado a trabajar bajo la ley. Ah, no hay legales ya. No, no, yo no tengo. Sigue hablando de tu proyecto, qué bonito. Entonces, el enfoque que tenemos con la empresa es disminuir las pérdidas a través del procesamiento. Con el clúster del Zapote nosotros desarrollamos la pulpa. Y la pulpa la estamos exportando a Miami. Mira, este es un programa que la asociación de detallistas, que más que súper lo que tienen son colmados. Esas son la gente mía. Lo ven todos los días. El gordo amigo de nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Ayer hubo una reunión en el Lina que me invitaron. Dile cómo contactarte. El número. El número de nosotros es 849-2... Al paso, 849-272-4892. Y nos pueden seguir en Instagram, que es arroba fruitganic.do. Ahí aparece toda la información de cómo nosotros nos manejamos. La idea es, vamos entrando con el guineo y el aguacate que se consumen todos los días. Pero luego queremos entrarle la batata. ¿El guineo de dónde lo sacan ustedes? De la línea. De la línea. ¿Lo maduran aquí o viene maduro de la línea? No, nosotros... Ahora en ese momento... ¿O es el guineo verde que estamos hablando? No, no, no. El guineo es la fruta. El banano. ¿Guineo maduro? Correcto, guineo maduro. Nosotros estamos instalando maduradero. Yo entro la fruta al conservador y voy sacando a maduradero lo que vamos despachando día tras día. ¿Puede incluir el guineito verde? Esa es la idea. Que la gente los salcocha. La idea que nosotros tenemos es que vamos avanzando, vamos metiendo productos. La papa, la zanahoria, pero en esas redes detallistas para bajar los precios. Ustedes los jóvenes piensan que todos los pulperos no tienen computadora. Denle el número de teléfono. Sí, 849-272-4892. Bien, sigue Ramón. Sí, en el tema del guineo verde le va a ser un poquito más difícil por el tema de que la competencia en los supermercados es bastante. Los márgenes con los que se trabajan en los supermercados no es tan alto. Ahora, para el colmado sí, porque los colmados venden el guineo verde y los plátanos y ese tipo de productos. Porque saben que el que se lo está comprando casi siempre fue el que se le olvidó. Eso es lo que queremos, don Ramón, que en los detallistas bajen los precios. Por eso yo te estoy dando consignación, te estoy asumiendo la pérdida. Se está fiando, en otras palabras. Pero para mí no es pérdida. Mira, no te puedo guardar el secreto. Es la competencia tuya. El supermercader. No, él tiene unos guineitos muy buenos que ellos venden. No, yo lo voy a dar a ellos. No, oye, esa es la idea. La idea es, no hay razón de por qué un aguacate lo estén vendiendo a 80 pesos. Yo no me muevo por los intereses. No, aquí yo estoy con una visión. No, no es el guineito manzano ese. El guineito pequeño, el manzano. El manzano. Él es el jefe de eso aquí. Ajá, pues mire. ¿Ya usted tiene el centro de distribución? Sí. Yo estoy trabajando aquí atrás de una visión. Yo no... El dinero viene como colateral cuando uno trabaja con excelencia. Pero la visión de negocio es, primero, hace tres años yo vengo hablando de la crisis. Y fue muy bonito lo que estaban hablando con Don Osmar. Porque los políticos a veces solo se enfocan en la parte de importación que es lo que genera. Pero hay un tema que es de seguridad agroalimentaria. Que muy poca gente se está tomando en cuenta eso. La seguridad agroalimentaria, yo la enfoco desde el punto de vista de provisión y de calidad de la provisión. En tiempos de crisis, todas las naciones cierran a lo interno. No le vendo, no, yo voy a dejar mis provisiones para mi pueblo. ¿Qué pasa si nosotros no fomentamos la producción local? Cuando vengan estos tiempos de crisis. Que ya están a la vuelta de la esquina. Hace tres años yo lo veía muy lejos. Pero ya guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué va a pasar? Si nosotros desincentivamos la producción de arroz. Desincentivamos la producción de zanahoria. Dando permisos de importación. Pues entonces el productor no lo va a sembrar. Es verdad que vamos a conseguir países que nos lo estén vendiendo. Pero cuando llegue la crisis, ¿qué come el pueblo dominicano? Está muy bien, está muy bien. Bien, volviendo al tema de los zapotes para finalizar, porque tenemos unas cuantas notas. ¿Qué temas se nos quedan que tú consideras importantes? ¿Y qué se puede hacer? Porque aquí se ha hablado muchas cosas difíciles. No en este programa, sino en la calle, en el comercio. Se decía que los americanos no querían zapote fresco en fruta, porque la semilla tenía una... Sí, era alucinante. Ajá, era alucinógena. Ya eso, en lo que tú estás preparando aquí, queda demostrado que no. Que no, no. La exportación de pulpa, aquí hay una buena industria, aquí en la capital, frutialgo, que compra volúmenes, ahí en moca incluso. Y ya ustedes por fin arrancaron con la fábrica, con la industria de moca, a hacer las exportaciones después de cuántos años esperando. No, fue mucho. Fueron muchos años y mucha inversión, además, colateral. Sí, sí, con mucha inversión. Aunque fue una donación a la planta. ¿Qué pueden esperar los productores de la provincia de España, de las hermanas Mirabal, de La Vega, que hay muchos productores que a veces dejan, están dejando con frecuencia perder los zapotes en la finca? De ustedes, ¿qué puede esperar? Con los acuerdos que tenemos y el compromiso que tenemos actualmente, este año va a ser muy diferente. Yo entiendo que esa pérdida que hay por año va a ir reduciéndose en más de un 20%. Nosotros, por ejemplo, las tres compañías, una en Santo Domingo, en Navarrete, están los cubanos de Navarrete, estamos nosotros. Cuando analizamos... ¿Están juntos en algunos propósitos? No, no, no estamos juntos, vamos a decir, en propósitos, cada uno vamos de manera individual. Pero el propósito finalmente es el zapote, aprovechar el zapote. Y estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que tenemos proyectado para este año, ronda casi 35 furgones de pulpa, de 42 mil libras. ¿De los que tienen proyectado? ¿Cuánto han hecho? No, ya, por ejemplo, la próxima semana salen dos furgones de 40 mil. Esa es la primera, ¿qué van a hacer? No, no, ya hemos mandado, ya hemos mandado. ¿Cuánto? Ya hemos mandado tres. Sí. Tres. Entonces, por mes, lo que tenemos estipulado es un furgón semanal. Y podría aumentarse hasta cinco, dependiendo, aprovechando la temporada. Ahora, lo importante aquí es ver cómo nosotros aprovechamos este espacio. Y ustedes, ¿a qué quedaba? Nosotros tenemos una situación que tenemos que resolver y es con el FEDA. El FEDA, el año pasado, en una reunión con varios productores, se comprometió en dar un apoyo de aproximadamente 10 millones, lo cual iba destinado básicamente a capital de trabajo para facilitar, vamos a decir, el pago rápido a productores. Eso no ha pasado, por muchas razones, y nosotros apelamos a que ellos puedan, porque eso nos da... ¿Qué razones, tú crees? ¿El cambio de director? Bueno, vino el cambio de director, también entender que muchas veces no cuentan con los recursos en el momento, pero es importante porque eso ayudaría mucho a que se pueda ampliar la base de comercialización y se pueda llegar a más productores. Nosotros, por... ¿Para qué necesitan ustedes dinero? ¿Hay cooperativas o hay asociaciones? No, nosotros somos un clúster. Y hay cooperativas. ¿Los clústeres pueden accesar financiamiento? Sí, sí, sí. ¿Colectivo? Sí, sí, pueden hacerlo. Y si se puede saber, excusa, una pregunta, ¿para qué es el dinero? Básicamente, el dinero con lo que el director anterior se había comprometido... ¿Capitán de trabajo para compra? Para la compra, para que el producto se le pagara... Digo, que la gente tiene que comprar arriba del muro. De una vez se le pagara, obviamente, porque cuando tú mandas un furgón fuera, tú tienes una parte que puede ser que el 50% te entra de una vez, pero el otro 50% tú le estás dando un crédito a 30 días, pero el producto hay que pagarle de una vez. Sí, sí, no vende. Y lo estamos haciendo con los productores de puerro, lo estamos haciendo con los mismos de zapote, pero llega un momento en que no podemos hacerle frente a tantas cosas. Por el gran interés que tienen los de puerro. Exacto. Pero los de zapote, eso lleva mucho tiempo. Mira, aunque no es lo mismo el clúster del zapote que... Lo otro es un servicio extra. Que el frugánic. Quería preguntarte, ¿tú te nutres, tú le compras pequeños productores o grandes productores? Yo. El aguacate y el guineo. Nosotros lo compramos en fincas, sí, pequeños y grandes productores. Pero vamos a fincas directos, por un tema de la calidad. Y con el clúster del zapote nosotros somos que comercializamos bajo nuestra marca la pulpa de zapote en Estados Unidos. Las exportaciones que se han hecho, las he hecho yo. Y estamos... Ahora en los palacios... ¿En qué forma? Así, ¿eh? En empaque de cinco libras. No, pulpa, pulpa. Pulpa congelada. Eso es pulpa. Pulpa congelada en empaque de cinco libras. No es que no hay pulpa, porque la pulpa aquí tiene que congelar la pulpa. Ah, la pulpa. Esa es otra cosa. La pulpa es esa pulpa congelada. Es que nada más hay que coger la cuchara y meter en una batidora. Correcto. Con azúcar y vainilla. O sea, allá lo estamos vendiendo en los palacios del jugo en Miami. Ok, nosotros estamos terminando. Luigi, di lo que tú creas. Ya dijiste que el FEDA debe ayudar al clúster. Sí, sí. Bien. ¿A qué altura está esa conversación? Bueno... ¿Fue el gobierno pasado o este? No, nosotros... El clúster recibió un apoyo del gobierno pasado, de Danilo Medina. Hubo un tema ahí que fue... Vamos a decir que leccionó un poco la parte operativa, que lo que se suponía dentro del plan de trabajo y el plan de negocio, que debieron entregarlo en un año y medio, duraron cuatro años para entregar los fondos. Entonces, eso limitó mucho el despegue. Concomitantemente con eso, pues, preparamos la planta. Tuvimos que, vamos a decir que medio endeudar algunos de los directivos. Y arrancó la planta... ¿Y la planta del clúster? Sí, sí. ¿O tuya? No, no, la planta del clúster. Ah, bueno. La planta del clúster y cada productor también es parte del clúster y tiene una acción dentro de la planta productora. El tema aquí principal es... Ese es como la cooperativa de la vega de arroz. Sí, como... Oye, Ramón. Es un modelo parecido al escopio de arroz. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros mitigar y hacerle frente a lo que hablábamos, de esa pérdida que hay por año en la producción de zapotecnia, necesitamos por lo menos tres plantas más. Necesitamos tres plantas más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos apelado? Que si nosotros ampliamos la base de los miembros del clúster y tenemos que apoyarlo... Y no hubo anteriormente algún préstamo. Sí, sí. Sí, hubo un préstamo. ¿De cuánto? Fue 30... ¿Y le cumplieron? 30 millones, sí. Sí, los 30 millones. Lo que pasa con los 30 millones que llegaron a cuenta gota. O sea, 5 millones. Pero ¿ustedes lo pagaron? No, no, no. Ahora se empieza... Esperamos ya para el próximo año empezar a pagar. Porque la gracia, la gracia... ¿Era de cuánto? De dos años, pero duraron cuatro años. El último pago que se entregó fue en el 2019. Bueno, pues siéntate con el director del FEDA. Del FEDA, ya. Nos sentamos con el director del FEDA. ¿Y con el ministro? Ustedes no han hablado. Hablamos con Limber, nos reunimos con Limber en una ocasión. Porque como nosotros estamos dentro de un parque de zona franca, nosotros habíamos apelado a que agricultura, a través de una medida, vamos a decir, transitoria, ahora mismo con la crisis, era que nosotros pudiéramos entrar parte de esas frutas, no solamente zapotes, sobre todo el zapote, y que pudiéramos sacarlos sin ningún tipo de pago de impuestos. Porque es una materia prima local, o sea, es una materia prima local, y cuando usted entra en Zapote a zona franca, como es la ley 8-90, zona franca de exportación, se supone que... Eso está claro. Ustedes necesitan renegociar con el FEDA. Yo quisiera decirle a Ramón lo siguiente. Una de las cosas que mueve la economía de este país, que uno no sabe por qué, con una pandemia y con una guerra, esto sigue marchando. Y el éxito es el pequeño negociante, el pequeño productor. Correcto. Tú estás trabajando en un área que se ajusta perfectamente. Tú sabes con quién vas a competir, con la gente de los triciclos. Ese es tu competidor. Pero esa gente está muy avanzada, tienen muchos productos. Y la idea. Y van a seguir viviendo. Tienen miles de puestos aquí en la capital. Usted sabe, don Julio, que el año pasado a mí me dieron el premio del Emprendedor del Año por un modelo de negocio de 20 en la calle que yo diseñé, que tiene paneles solares, neveras y un freezer para revolucionar. La idea con esto no es que yo haga un monopolio, sino que... Sí, pero yo te voy a decir, en la calle Santiago, esquina Benito Monción, yo vi un señor con un triciclo, abre un display que tiene, un playbook grande de 4x8 y ahí coloca en unos tramitos lechosa, zapote, piña, mango, aguacate, hasta caña pelada y enfundita. El modelo de que nosotros tenemos, un motor móvil, ahora cuando cerramos le voy a enseñar el video. Tiene paneles solares que funcionan para generar la electricidad de las neveras. ¿Por qué lo hicimos con neveras? Para aislarlo de la contaminación del medio ambiente, eso va cerrado. Sí, pero eso te encarece mucho el triciclo. No, pero mi pyme le presta eso, ¿cuál? Realmente. ¿Energía solar? ¿Esa es la idea? Sí, la idea es esa. Yo tengo un proyecto parecido a ese. La idea es esa. Señores, se acabó el juego. Gracias. Nos vemos y estamos a la orden siempre. Gracias por la invitación. Luigi Suárez. Sí, señor. De Fruit Gannick y Ramón Ortiz, del Clóster del Zapote.